Vive el deporte. Tira semanal de desafío deportivo. Bueno, la noticia de hoy, por lo menos, es el regreso del fútbol para los equipos argentinos, pero, por supuesto, ligado a la Copa Libertadores de América. Eso es lo que va a estar sucediendo a partir de esta tarde, cuando ya comience a rodar para los equipos, lo decimos, de nuestro país, esta Copa Libertadores de América, que, claro, va a ser una experiencia novedosa, post-pandemia o plena pandemia aquí en nuestro país, porque, bueno, todas las situaciones de los protocolos y los elementos que hay que tener en cuenta y la gran polémica que desata Boca en su llegada al Paraguay, allí donde esta noche va a jugar contra el equipo de Ramón Díaz, con Libertad de Paraguay, que, bueno, juega bajo protesta, con temas de ir a la justicia y demás. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, Boca fue habilitado por Conmebol a poder jugar con jugadores positivos o, por lo menos, que han tenido este inconveniente del coronavirus y, bueno, vos imagínate... ¿Positivo? No. A ver, en este momento, ¿cómo están ellos? Están, digamos... ¿Ya se recuperaron? Sí, ya se recuperaron, ¿viste? Bueno, entonces no son más positivos. Pero, bueno, en el plantel hay algunos positivos todavía, muy recientes todo esto, ¿no? Entonces, esto ha desatado esta problemática... Pero, ¿y cómo entran a Paraguay? Bueno, el Ministerio de Salud de Paraguay ha actuado en este sentido y permitió que, bueno, que la delegación de Boca pudiera ingresar. Hay un tema de sanidad, digamos, que es respaldada por la máxima autoridad de sanidad de Paraguay, por supuesto. Ah, bueno, ese es un lindo criterio, tío. Bueno, toda esta situación... Imagina cómo estará Paraguay. Comebol dijo que hay que jugar, y hay que jugar porque Comebol ha venido poniendo dinero en todo este impas para que los clubes, digamos, podrían sobrevivir. Necesitan, por lo menos, intentar, no sé si recuperarlo, pero por lo menos que se juegue y ahí la pelota comenzó a rodar. Y los otros clubes de los distintos países, ya varios de ellos, sobre todo los de Brasil, hace bastante tiempo, más de un mes de esta parte, que están jugando y los nuestros van a hacer el primer partido. Vamos a ir con los horarios, el primer partido post-pandemia, porque la edición de la Copa Libertadores, ya ha comenzado, ¿no? Post-pandemia no, porque estamos en la pandemia. Estamos en la pandemia, pero digamos, hubo un impas. En este impas que hubo, el fútbol en nuestro país no se jugó. Acá nosotros todavía no jugó nadie. Sería el primer partido de fútbol que participan jugadores, equipos de fútbol de acá. Exactamente. Y vamos a decir, por ejemplo, los horarios. Vamos a repetirlos, ¿no? ¿Cuándo juegan? A ver. Esta tarde, a partir de las 17 horas, Racing de Avellaneda recibe a Uruguay, a Nacional de Uruguay, perdón, a las 17 horas. ¿Acá? Acá en la Argentina, en la cancha de Racing. O sea, vino Uruguay a jugar. Sí. Bien. Nacional de Uruguay. Defensa y Justicia, el otro equipo argentino, la Cenicienta le decimos, ¿no? Porque, bueno, la primera vez que juega Copa Libertadores va a recibir a Delfín de Ecuador a partir de 18.45. Acá también. En la Argentina, sí, sí. Y esta gente le han hecho todos los estudios. Hay todo un protocolo para ingresar al país, me imagino. Pero hacen los aislamientos, ¿no? ¿Cuándo llegaron? Bueno, no sé. Específicamente han llegado un día antes. Nuestros equipos llegaron un día antes allá. ¿Pero los de acá? Con burbujas de... A mí me preocupan también los de acá. Sí, por supuesto que sí. Hay una burbuja que... Hay un reglamento, un protocolo diseñado, organizado por la gente de Conmebol, que deben aplicarse en todos los países, ¿no? Bueno. Bien. A partir, decíamos entonces, repetimos. A partir de 17 horas, Racing Nacional de Uruguay. A partir de las 18.45, Defensa y Justicia frente al Delfín de Ecuador. A partir de las 18.45, San Pablo recibe a River en Brasil, en Río de Janeiro. A las 21.30 horas, Libertad de Paraguay recibe a Boca Junior. Y para cerrar la jornada de hoy, Guaraní va a recibir a Tigre a partir de las 23 horas. O sea que al que le gusta el fútbol y tiene tiempo esta tarde, a partir de 17 horas, tiene todos los equipos... ¿Y por qué juegan todos juntos? No, es una nueva fecha. Es una nueva fecha de la edición de la Copa Libertadores. Por distintas zonas, por supuesto, se está jugando, ¿no? ¿Pero el mismo día juegan? El mismo día. El mismo día. Qué raro eso. Está diseñado así por la gente de la Conmebol. El martes vuelve a otra fecha más y así sucesivamente, ¿no? Así es. Ah, mira vos. Es parecido a lo que sucede con la eliminatoria, por ejemplo, rumbo a Qatar o demás. Es cuando, es para el tema de, para que nadie, digamos, haga especulación a todo eso. Así es, así es. Bien, eso es lo que sucede entonces Copa Libertadores. San Pablo River entonces 18.45, Libertad de Paraguay-Boca 21.30 y cierra en la jornada de hoy entonces Guaraní frente a Tigre a las 23 horas. O sea que hoy es fútbol. Hay fútbol, hay fútbol. Hoy hay fútbol. Hoy los equipos argentinos comienzan a rodar en cancha. Volve al fútbol. Bueno, bueno, por ejemplo, con todos los protocolos y la nueva normalidad, por ejemplo, Ruso, el técnico de Boca, no viajó a Paraguay. No, porque este señor tiene... Es una persona de alto riesgo. Se ha recuperado de un cáncer el año anterior. Así que no ha viajado. O sea, él no puede. Claro, no, no, de alto riesgo, no puede. Exacto. Y algunos jugadores, bueno, también, por supuesto, no viajan, ¿no? No pudieron viajar tampoco. Así es. Bien. Vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Cómo aguantan los equipos argentinos, sobre todo físicamente. Vamos a ver técnicamente qué sucede, porque, bueno, hace muy poco que están estrenando y vamos a ver qué sucede a este nivel. Te vuelvo a decir, equipos de Brasil, por ejemplo, hace ya un tiempo importante que ha vuelto el fútbol en Brasil, y ellos tienen un rodaje más amplio para jugar. Han jugado más. Claro, han jugado más. Bien, nosotros estamos más paraditos. Estamos parados. Por eso es la experiencia de ver lo que sucede hoy. Bien, eso en cuanto a la Copa Libertadores, ¿no? Otra de las cosas importantes por estas horas, esta mañana muy temprano lo veíamos, Master 1000, en tenis te voy a hablar, ¿no? Master 1000 de Roma, allí en la tierra batida, rumbo a Roland Garros, y, bueno, el Peque Swarman, que esta mañana, no sin esfuerzo, sobre todo en el segundo set, terminó derrotando a Milman en un segundo set de a 7-6, ¿no? Ahí en un take break. Bueno, y el Peque que intenta recuperarse, porque, claro, también, ¿no? Venía de un parate importante de hace mucho tiempo, con, bueno, con todo esto que ha afectado sin duda a todo el mundo, y, bueno, ya está como rea tomando su nivel rumbo a la que para ellos es lo más importante, el segundo gran, o el tercero en este año, el gran eslan de Roland Garros, que se, que comienza a fin de mes, ¿no? Bien, bueno, así que una buena, el argentino ganó. Un argentino ganó. Ahí está. Ahí están jugando los demás, algunos ya quedaron en el camino, caso Pela, en la primera serie, el caso Federico Coria, que intenta mejorar. Dice que tuvo el mejor desempeño en toda su carrera, Federico Coria. Exactamente, le ganó a un top 100, y, bueno, en el segundo partido, segunda serie, cayó derrotado, pero con un italiano, pero, pero bueno, Coria ha comenzado a, digamos, en esta parte del año, ¿no? Su carrera está ya cerca de los 100 también, y esto es importante, ¿no? Bien, este es el hermano del Mago Coria. De Mario Coria. De Mago Coria. Así que, imagínense. De Guillermo Coria. Así es. Federico Coria. Federico Coria. Bien. Bueno, bien, bueno, hoy es un día, hoy es un día especial porque es el día del profesor. Del profesor, bueno. Y aquí, justamente, bueno. Felicitaciones a todos los profesores. Sí, sobre todo los deportivos. Sí, claro que sí, así es. Y los encuentran en momentos difíciles. Complicados. Imagínate, no pueden realizar sus actividades. Porque tienen fase 1 en Pozo del Molle, restricciones en la playosa. En todos lados. Acá en las varillas también, estamos en una especie de fase 2, pero no pueden hacer sus actividades. Y, bueno, le estarán buscando la vuelta. Estarán con comunicaciones virtuales, con videíto, acompañando. Estarán haciendo lo que se pueda, ¿no? Claro. Así que, para ellos también, un saludo enorme y un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento al esfuerzo que a veces, como decís vos, a veces, bueno, no se tiene en cuenta, detrás de una figura hay un equipo de trabajo. Está el profe, está el preparador físico, está el DT, hay un equipo para lo que fuere. Depende del deporte, por supuesto. Y, bueno, una felicitación, entonces, para los profesores en su día. Muy bien. No, no, sí. Siempre hay que tenerlos en cuenta, los profesores. Porque, a ver, los grandes jugadores, todo. Yo pienso en este chico. No sé si va o no, Julián Álvarez. ¿Cómo es? ¿Juega? No he escuchado todavía la confirmación de River. Sí. Pero estaba allí, que es posible que pudiera estar en mitad cancha, ¿no? Yo hablo porque es un muchacho de acá. De nuestra zona. De la zona. Y él, para poder llegar a lo que hoy, este presente tan bonito que tiene, de ser una de las figuras del fútbol argentino, y bueno, ya tirando con proyección, ¿no? Una trascendencia importante, sí. Una trascendencia mundial, que esperemos que le salga todo muy bien, ¿no? Sí. Ha tenido profesores que, de chiquitito, lo acercaron a la pelota, como es este profesor. Varas, el Rafa Varas. Sí, Rafael Varas, que me comentabas vos, y esto está bueno para destacarlo de este chico también, Álvarez, que él se sigue comunicando. Sí, sí, sí. Él siempre le manda noticias. El otro día, Rafa recibió una camiseta firmada por él. Bien. Es un poco un cierto... El reconocimiento a la persona que no... ¿De dónde nació? Bien. Eso me parece que es fundamental, porque algunos, bueno, pueden cumplir los sueños de una trascendencia y de un éxito mayor, pero tuvieron ese profesor. Recordando los orígenes, ¿no? O ese grupo de profesores, o esos profesores que fueron pasando con los años, y cada uno le fue aportando para que el deportista exitoso que vemos hoy llegue a ser lo que fue. Uno sembró una semillita, hace muchos, varias semillas, por supuesto, y algunas germinan, otras no tanto, y otras se quedan en el camino, pero bueno, es bueno, como decías vos, de que esa semilla que germinó se acuerde de sus orígenes, de los esfuerzos, de los momentos, de las cosas que fueron sucediendo cuando era muy jovencito, y es siempre una carrera maratónica, ¿no? Porque muy poco tiempo, a lo mejor, cuando te das cuenta, cuando despertás, después de los 15, 14, 15 o 13 años donde el pibe se fue, a los 20 ya hay figuras y ya está montado. Y la formación, la formación, cuando hablamos de profesor hablamos de espacios de formación. Claro. La formación son aproximadamente unos 10 años, entonces todas las personas que estuvieron ligadas a la formación de ese deportista son los que lograron la conformación de ese deportista profesional. Así que para ellos muchas gracias en general de todos los padres, ¿por qué? Porque le ponen lo cotidiano, el esfuerzo de todos los días, y nosotros tenemos que hacer un agradecimiento grande. A todos. A todos y en particular a Paco Beltrami, a Carita Beltrami, acompañados ellos por toda su familia. Claro. Porque nosotros que nos toca ver esto, ver la entrega, ver el acompañamiento. Sabemos lo que significa. Sabemos lo que es. Así es. Así que para ellos también. Un saludo. Un saludo muy especial y como todo lo que vamos viendo, hablamos del señor Varas, hablamos, el otro día hablaba con Luna. Ah, sí, con Sergio. Y me decía de los chicos, de los arqueros, ¿viste que tenemos muy buenos arqueros? Sí, también, claro. Bueno, y han estado trabajando con él, y yo digo, tanta gente. Hay muchos. Que va logrando. Dar nombre, por ahí uno se queda con alguno. No, no, hay un montón. Hay muchísima gente. Por eso somos muy buenos en actividad deportiva en toda la región. Bueno. Bueno, me despido. Despedite nomás. Me despido de la radio, y bueno, mañana estaremos aquí volviendo para hacer un poco el resumen de lo que pasó hoy con el fútbol, y con todo lo que va quedando, ¿no? El automovilismo que también viene, algunas cosas que se intentan hacer, en nuestro país hay una ansiedad retraída ahí de alguien que quiere hacer cosas, o deportistas que quieren y no se puede, pero ya se va a poder. Yo te digo que con todo lo que nos está pasando, con el coronavirus, lo del dólar, el tema de las ventas, no ventas, lo que sea, y por lo menos, menos mal que está el fútbol. Así que por lo menos más de uno se va a poner contento, que se prepare la picadita para esta tarde, que tome una cervecita, algo ahí, y ahí está, que disfrute un poco mirando el fútbol. Así es. Yo creo que es como un tratamiento psicológico del fútbol, más de uno lo pasó re mal, esto que no tuvo fútbol. Muy mal, claro. Así que bueno, buena noticia, vuelve el fútbol. Vuelve el fútbol. Bien, Gustavo, gracias. Me despido hasta mañana, cuando vuelva a la radio, a Desafío Deportivo. Perfecto, muy bien. Buena jornada, y bueno, a seguir disfrutando de este clima que ya es preprimaveral, ¿no? Preprimaveral, así es. Gracias.